listo, estamos grabando aquí el entrenamiento, listo chicos, arrancamos, voy a grabarlo porque sé que hay personas que no se pueden conectar de pronto hasta ahora y pues bueno, es entendible, chicos, cómo dar el plan, el entrenamiento se llama cómo dar un plan, cómo yo hacer que las personas se interesen por mi proyecto, quiero que saquen su agenda y anoten cada cosa que les voy a decir porque va a ser muy importante, voy a ir al grano de la información, pero va a ser importante. Cuando yo voy a dar un plan, voy a mostrar una presentación, voy a hablar de mi proyecto, de mi negocio, yo siempre tengo un mapa mental y esto yo se lo enseño a mi equipo, ustedes deben de tener un mapa mental, listo, mapa mental, yo qué estoy presentando, yo qué estoy promoviendo, qué estoy presentando, y qué estoy promoviendo, o sea, promoviendo, hablemos lo que es, qué estoy vendiendo, sí, yo qué estoy promoviendo, esperen que es que siguen conectándose en personas, listo, qué estoy promoviendo, listo, ustedes tienen que estar seguros de qué es lo que están hablando, bueno, empezando, la persona que está aquí conectada es porque ya está ganando dinero por el servicio, tomó la decisión, cierto, así como el cuento, a mí no, yo vine porque aquí sí a mí no me obligaron, realmente si tú estás obligado en esta llamada o te sientes obligado a hacer el network marketing, pues salte, ¿sí? Salte de la llamada porque realmente no te va a funcionar el negocio. Si tú no estás seguro y no te sientes bien con lo que haces, no te va a ir bien. Te voy a decir por qué, porque nosotros somos energía, ¿listo? Entonces vamos a dejar esta palabra por aquí, súper importante, palabra clave, nosotros somos energía, chicos. Quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes les ha pasado que ustedes se sienten bien y de repente una persona habla con ustedes y les baja como las ganas, no sé, como que ustedes sienten algo pesado, como que, no sé, nomás con la presencia de alguien ha pasado. Que uno dice como que, eh, me siento bien y llega alguien y como que no encaja. Eso es energía, chicos. Todos los seres humanos, todo el mundo, nosotros somos energía. En los wake up y mentes maestras hablamos de estos temas que a nosotros nunca nos enseñaron en el colegio. Así que te voy a decir, todo lo que tú aprendas en el network marketing y en este negocio te va a servir para tu vida y para cualquier negocio que tú quieras emprender. Montaste un restaurante y tienes mala actitud, te va a ir mal. Monta, empezaste a ser parte del network marketing, eh, tienes mala actitud, te va a ir mal. Cualquier negocio que quieras hacer, tienes mala actitud o dudas, te va a ir mal. Así que primero que todo, tú tienes que estar seguro de lo que tú estás presentando y qué es lo que estás promoviendo, ¿sí? Ahora, energía viene de que tú siempre debes tener es entusiasmo, entusiasmo. Yo tengo que tener un entusiasmo de hacerle sentir a la persona que puede tomar una correcta decisión. Así que si tú estás invitando como que, hola Esteban, no, yo hago parte de una oportunidad, mire que de verdad aquí se gana dinero, o sea, de verdad, no te estoy mintiendo, yo ya lo probé y esto de verdad funciona, la persona no se va a afirmar, no se va a afirmar. ¿Por qué? Porque tú le estás rogando, le estás casi que pidiéndole que ingrese. En cambio, si tú estás promoviendo y tienes buena energía, vas a afirmar. Punto. No hay de otra, chicos. Aquí tenemos personas súper firmadoras, tenemos en nuestra organización, en la empresa hay algo que se llama Top Enroller. A nivel mundial, ¿quiénes son los que más firman? Hemos tenido personas siempre en las primeras listas como Valentina García, como Jorge Munibe, como Felipe Rodríguez. ¿Y qué pasa? ¿Qué diferencia tienen ellos? Buena energía. Ni siquiera firma porque si se tratara de resultados, un chairman firmaría más. Jorge Munibe tiene, gana mil dólares no más. Es un negrito, agraciadito, chévere. Entonces, no es que sea la persona más lujosa que el carro, que los millones de dólares de trading. Nada de eso. Buena actitud y energía. Está seguro de lo que él vende. Está seguro de lo que él promueve. Entonces, cuando tú ya estás seguro de que estás promoviendo y que estás presentando, ya está el 50% de la persona firmada. Ya está el 50% firmada. Cuando yo hago los estados, yo no hago estados como que, oye, inténtalo, vamos por más. No, mis estados es, miren, me acabo de ganar 61 dólares. Para las personas que me preguntan si tenemos esto y esto, sí. Para las personas que opinan mal, es esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque estoy segura de lo que yo hablo. Me conecto con ustedes. Entreno a mi equipo. Todos los días trabajo en este proyecto porque estoy segura de lo que tengo. Así que si tú en estos momentos tienes algún tipo de inseguridad, la vamos a matar ya. Yo estoy promoviendo, o sea, les voy a mostrar el mapa mental rápidamente que yo tengo de lo que yo promuevo. Yo trabajo con I am. I am, que en resumidas cuentas es I, Mastery, Academy. ¿Alguien le ha dicho que I am antes tenía otro nombre? ¿Alguien les ha dicho ay, esa empresa tenía otro nombre y por estafadora cambiaron de nombre? ¿De repente? Sí, listo. ¿Alguien sabe por qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Sus offline les han explicado? Bueno, les cuento. I am, para los que no saben rápidamente, cuando la compañía nació se llamaba iMarketsLife. ¿Listo? iMarketsLife. El cambio de nombre no fue porque fuera una empresa estafadora ni nada de eso, porque si eso fuera así, nosotros somos 200 mil clientes en estos momentos y deben de haber más porque ese fue el cierre del lunes antepasado. No sé cómo vamos ahora, pero éramos 200 mil clientes. Christopher Terry, todo el mundo lo conoce. Nancy Sosa, Nancy Sosa, la esposa de Christopher, no me acuerdo, también la conoce. Alex Morton, que es con los que yo trabajo, Iván Tapia, Mónica Tapia, Mónica Tapia, y ya todos los que le siguen, son representantes legales de la compañía. Si I am fuera estafadora, ellos ya estarían en la cárcel, porque no es una compañía que se escucha debajo de cuerda, es demasiadas personas. Así que les voy a dar a ustedes dos herramientas para que ustedes puedan matar esa objeción. Aunque de hecho a mí me sale esa objeción, pero ni siquiera la contesto porque estoy segura de lo que yo estoy promoviendo. Ustedes van directamente, hay algo que se llama Business for Home, es una revista, ¿cierto? Entonces hay algo que se llama Business for Home. Business for Home es la revista y también lo que es Forbes, son las revistas y las plataformas que indagan las compañías de Network Marketing. Entonces, de repente ustedes los invitan a una compañía que ustedes ni siquiera, que Forex en pijama, que Chuchuchu, yo no sé qué, que Torito X, que tal cosa, porque hay unas compañías con esos nombres y la gente ingresa. O sea, no sé cómo lo hace, pero bueno. Ustedes pueden, digamos, ustedes dicen, bueno, me cansé de hacer Network Marketing de servicios, quiero hacer Network Marketing de productos, ustedes a quién pueden buscar. ¿Cuáles son las mejores plataformas, las mejores empresas, las número uno? Y acá siempre va a salir las personas que más ganan en Network Marketing. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se revisa? Mire, les muestro. La persona número uno que en estos momentos está ganando en Network Marketing se llama Igor, Albers y Andrea por medio de una empresa que se llama Dankoy. Acá salen todos los nombres de la empresa y les voy a mostrar. En el top número, hablemos del top número 15. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, acá les voy a mostrar. Del 15 es desde Andrea. Desde Andrea Matuska. Vamos a ver cuántas veces aparece Ayan. Aparece una, dos, tres. Tres veces Ayan Mastery Academy. O sea, ustedes sí ven que aquí está el nombre de su empresa. De su empresa que están patrocinando, que le están diciendo a usted que es ilegal. Aquí les muestro que no es ilegal. Uno, dos, que sí ha sacado más millonarios en los últimos tiempos porque aquí aparece. Esto se actualiza, chicos. Esta plataforma no es de Carolina, ni de Felipe, ni de Daniel, ni de la empresa. Esta plataforma es donde muestra todas las redes de mercadeo que hay a nivel mundial. ¿De acuerdo? Ahora, las empresas, mira, ahí aparece todo. Claire Balay, Nuskin, que es de maquillaje. ¿Sí? Entonces, todas las empresas que sean legales, por ejemplo, si yo en algún momento me canso de hablar y de hablar y de hablar de Forex, pues yo puedo decidirme cambiar de empresa, ¿cierto? Y yo busco acá quiénes son las reales. Entonces, si a mí viene y me invita a alguien a entrar a una compañía que ni siquiera aparece, al menos en el número 100, ¿cierto? Porque por lo general hasta el 50, 100 son las mismas empresas. ¿Listo? Entonces, pues yo no voy a ser tan buba de dejarme meter los dedos a la boca e irme detrás con esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Hay otra revista que se llama Force, pero pues no vamos a perder más tiempo ya con eso. Ahí aparecen los nombres, revisen, véanlo para que se llenen de seguridad. Eso es lo que a mí me llena de seguridad. Miren, Iván Tapia y Mónica Tapia, ustedes han estado en entrenamientos de ellos. David y Muniti, Jason Brown y Matthew de la Rosa. ¿Sí? Y les aseguro que si seguimos buscando, aparecen todos los mentores que nosotros tenemos. O sea, aquí nadie puede decir mentiras. Y eso que falta poder actualizar porque ahorita tenemos muchos más, muchos más que ya ganan más dinero. O sea, más y más dinero gracias a la compañía. Entonces, ahí está. ¿Qué pasó con el nombre? Cuando una compañía tiene un lanzamiento, o sea, les voy a mostrar, y eso es estrategia de marketing. Cuando una compañía, la compañía ya llevaba aproximadamente seis años, sí, era más, el cambio fue el año pasado, ¿cierto? La compañía llevaba seis años, espere que esto no escribe. Seis años en el mercado. Cuando yo me pasé, porque yo estaba en una compañía que no servía para nada, punto, perdón, pero pues yo hablo así. Entonces, esa compañía nunca tuvo network, solo tuvo network marketing y nada de ingresos de trading. O sea, por eso yo amo a YAM, porque sé que sí es verdad todo lo que nosotros hablamos. Entonces, lleva seis años. Ellos querían hacer las nuevas plataformas. En mi equipo yo les duplico la plataforma viejita para que vean unos básicos que hay ahí. ¿Alguien ha visto la plataforma de antes, que era una plataforma verde? Ellos quisieron mejorar las plataformas, quisieron mejorar el servicio. Entonces, ponemos otros marcadores. Quisieron mejorar los servicios y dividir plataformas. ¿Cómo la quisieron dividir? Pues crear IAM Center, que fuera la parte totalmente educativa. Piltac, una nueva aplicación y GoLive. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dijeron, pues ya que la vamos a mejorar, hagámosle una mejora de nombre, sobre todo, para que suene más profesional, para que las plataformas queden con un mejor diseño, porque el diseño de antes era así. ¿Quieren que les diga? Como unas 30 empresas sacaron un diseño parecido. ¿Ustedes se han visto que en IQ Option, ustedes ponen IQ Option y salen un poco en un de plataformas que dice IQ Option.es, .mex, .yax, .com, perdón, .col, .com, yo no sé qué, porque hacen réplicas para que las personas se confundan e ingresen ahí. Entonces, hay que hacer un cambio de nombre. Ellos dijeron, vamos a hacer algo que se llama remarketing. Remarketing, ¿qué es remarketing? Un cambio de logo, un cambio que se vea más profesional, para mejorar, para que sea más top, para que la empresa se vea más linda, para que las plataformas sean muchísimo mejor, los colores combinen, etc, 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 y ahí nació IAM. Pero IAM es exactamente los mismos, el mismo dueño, incluso los mismos traders, ¿listo? Entonces, ustedes tienen que entender esto, ¿sí? Sé que, o sea, es un cuento ahí largo, pero ese es, ¿sí? Ese es, y por eso lo explico, porque hay muchos que dicen, es que me dijeron que esto era una estafa porque le cambiaron de nombre por lo mismo que era una estafa. Chicos, hablaron mal de Jesús, del Rey, de mi Rey, pues de mi Dios. Ahora, ¿qué no van a decir de IAM, sí? ¿Qué no van a decir de ti? ¿Alguna vez han hablado mal de ti? Te pregunto. ¿Han dicho cosas que no son? Entonces, de cualquier persona y cualquier, por ejemplo, yo, personalmente, a mí me gusta muchísimo Angwe. Angwe me parece una empresa muy buena en educación y, pues, en los productos que tiene. Solamente que, pues, a mí no me gusta vender productos puerta a puerta, punto. A mí no me gusta vender jabones, ni cremas de dientes, ni nada de eso. Prefiero vender un servicio que le da dinero a las personas. Ya es de distinción. Pero yo también he escuchado comentarios pésimos de Angwe. Cuando Angwe tiene unos productos geniales, yo utilizo protectores solares y son costosos. Pero, ¿qué pasa? Que siempre las compañías van a hablar mal. Ahora, por ejemplo, en el caso de los brokers, está aquí Option. Está Binary Send, los más famosos. Binary Send. Están en Race Option. Y nacieron un poco de brokers por ahí de otras empresas. X que no conocen. ¿Qué hacen estas empresas? Pues, les hacen mal la publicidad a IQ Option diciendo que es un súper manipulado. Que Binary dicen yo no sé qué. Que Race Option yo no sé qué. Para que ellos, la gente, compre este broker. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que tener en cuenta eso. Ahora, solamente se los digo para que lo tengan en su cabeza. Ustedes no tienen que ir a explicarle todo eso a las personas. Cuando a mí me dicen, ah, eso era Imarket Life. Y yo, sí, hizo un remarketing. Ah, pero a mí me dijeron, yo les digo, pues, lo siento mucho, pero a mí no me han estafado. Llegó dos años y he ganado muy buen dinero. Mi familia vive muchísimo mejor. Yo me siento feliz. Yo cada vez ingreso más personas y se sienten felices. Entonces, no sé de qué me hablas. Punto. En el caso tuyo, que si llevas un mes ahora, yo te pregunto a ti. Te pregunto, chicos. A ver, miremos quiénes están conectados. Te pregunto a Alejandra Tasco, a Adrián, a Andrés, a Ariel, a Edwin, a Eiti, a Esmeralda. ¿Ustedes consignaron y alguien no les dio plataforma? ¿Ustedes consignaron el dinero y la persona se perdió del mapa? Les estoy preguntando. ¿Ustedes consignaron y ustedes los estafaron? No. Entonces, ¿por qué les da miedo decir que no es una estafa? A nadie les robaron los que están aquí conectados. Ustedes tienen unas plataformas, tienen unos líderes, los están apoyando. Lo que decimos de la educación, del trading, de los traders, de todo. Por eso yo a veces me quedo hasta tarde operando. Ay, Dios. Chicos, personas que no tengan nombre, no les doy ingreso. No les doy ingreso porque yo no sé quién es DB, quién es Puntico, quién es... A mí me gusta saber quiénes están conectados. ¿Listo? Entonces, que se ingrese con el nombre. Entonces, esto... ¿Ustedes no los estafaron? Entonces, ¿cuál es el miedo cuando ustedes les dicen, eso es una estafa? Pues, yo digo no, punto. Carolina, es que a mí me dicen que es una estafa. Te pregunto, ¿te estafaron? No. Entonces, ya chicos, mapa mental. ¿Ustedes qué tienen en su cabeza sobre allá? ¿Sí? Por eso hablamos de eso, porque les aseguro que yo a veces, cuando estoy buscando personas rápido, tengo que firmar, me hice una meta. Tengo que entrenar a los nuevos. Tengo que dar entrenamientos. Tengo que arreglar la casa. Tengo que hacer el almuerzo. O sea, tengo muchas cosas que hacer y yo doy un plan en cinco minutos. Y les voy a enseñar a dar un plan con diapositivas, a dar un plan en llamada, a dar un plan en diez minutos. Se los voy a enseñar. Y bien hecho el plan. Pero entonces, si ustedes no tienen un mapa mental correcto en la empresa, ustedes pueden durar 40 minutos hablando con una persona. Y si ustedes no están seguros de lo que hablan, la persona no se va a firmar. Están gastando tiempo. Yo a veces pongo una publicidad o de pronto una imagen y me dicen, Caro, me interesa. Yo les escribo, ¿tienes para invertir? Toca invertir. ¿Tienes para invertir? Sí, de pronto, pero quiero saber de qué se trata. Listo, ya te llamo. Lo llamo. Le doy el plan en cinco minutos. Le digo, mira, esto es así, 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 así. Dime si te gusta. ¿Tienes algún nodo de lo que te he dicho? No, ninguna. Perfecto. Cuentas con el capital, que eso ya es otra cosa. A las tres de la tarde hay un entrenamiento de cierres perfectos con una líder que admiro muchísimo, que cierra hasta su abuelita. Y cierra otra vez al papá. Tres veces. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes no tienen un mapa mental claro, ustedes van a darle rodeo a la gente. No, es que esto es de Forex. Ah, y bueno, ¿yo puedo hacer algo con Forex? Sí, pero es que mira, también ganas por meter personas. Ah, pero entonces no me estabas hablando luego de Forex. No, pero es que tal cosa. Y das, y das, y das vuelta, la persona no se va a firmar y punto. ¿Listo? Entonces, Aya, o sea, tengan eso en su cabeza. iMarketsLive cambió de nombre para poder cambiar de logo, para poder hacer unas plataformas más profesionales. Porque habían duplicado muchísimas empresas, ya muchísimas empresas tenían este mismo logo. Ya muchas. Incluso personas que estudiaron en Aya, les comparto. Yo me iba a firmar antes de conocer al equipo de Felipe con un chico que se llama Israel González de México. Y él estudió en IML, todavía no era IAM. Se salió para empezar a dar clases trader, él por aparte y crear su propia academia. Y así mismo era el logo, sino que le puso como un A y así. Y ya, de Ismael. Y se los puedo mostrar. No sé si todavía estoy dando clases porque nadie que no tenga más de unos tres años de experiencia puede darle clases a alguien. O sea, sí, lógico, pero pues lo hizo. Y así hay muchas personas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que... Ay, ¿qué es que el cambio no... nada de eso. ¿Listo? Luego, ahora por acá creo que me han escrito algo. Siempre me dicen eso, es una pirámide y siempre respondo muy bien. Eso, Heidi, sí. Ahora, listo. Ahora, yo ya sé que estoy presentando. Listo, yo ya sé que es IAM. Ya no se llama IML. Ay, que antes se llamaba así. Sí, se llamaba así, pero lo hicieron para mejorar. Y pues para mejorar la presentación de la compañía. Además, hay algo que se llama estrategia remarketing. Remarketing es modificar todo el tiempo. Está reinventándose, chicos. Reinventándose. En pocas palabras, reinventándose. La empresa se reinventó porque necesitaba mejorar la plataforma. Y la plataforma de IML no tenía la capacidad suficiente para tener ahorita 8000 personas conectadas en una sola plataforma, en una sola clase. Anoche, yo a la una de la mañana, me conecté, ah, perdón, fue a las 12 de la noche, me conecté con Jonathan Núñez. Y había 8153 personas. Ahí sale. Arriba sale un muñequito y salen cuántas personas hay conectadas. La plataforma de IML no tenía esa capacidad. Entonces, si se tenían que reinventar para poder dar más capacidad a personas, reinventaron el nombre. Punto. ¿Listo? Ya. Cerrado el tema del por qué cambio de nombre. Listo. Yo estoy en IAM. ¿Qué me da IAM a mí? Es otro mapa mental que yo tengo claro. ¿Qué me da IAM? Porque yo les puedo decir, chicos, hablen del cuadrante del flujo del dinero. El cuadrante del flujo del dinero es esto, esto y esto. No, chicos. Ustedes tienen que tener más claro qué es lo que tenemos nosotros. IAM, cuando yo le digo a las personas lo siguiente. Cuando tú te asocias con IAM, tienes tres formas de ganar. Tienen tres formas de ganar dinero. Punto. Ustedes vienen a ganar dinero. La primera es que tú puedes copiar y pegar alertas. Te apalancas del conocimiento de un experto para que ganes dinero. Hay tantos traders, tú te conectas con ellos. Según tu disponibilidad de tiempo. Y cuando tú te conectas con ellos, puedes copiar y pegar alertas. Utilizando el conocimiento de ellos y ganas dinero. Segundo. Luego, si a ti te gusta el trading, empiezas a mirar que los traders pueden ganar de 500 a 1000 dólares de 1 a 5 minutos. Y tú quieres tener la misma experiencia, puedes desarrollar la habilidad. Y llegar a ser un trader rentable. Y tercero. Ah, bueno, yo me enfoco un poquito más en esto. Les digo, bueno, si tú quieres desarrollar la habilidad de ser trader rentable, ¿para qué sirve esa habilidad? La habilidad sirve para que tú directamente puedas ganar dinero desde cualquier parte del mundo. Yo doy de ejemplo a Felipe, ustedes también lo pueden hacer. Felipe aprendió en la compañía. Ahorita es trader rentable. Cuando él va chocó, gana dinero. Porque desde allá nos ha hecho noches de trading. Cuando él está en Bucaramanga, gana dinero. Cuando él está en Bucaramanga, gana dinero. Desarrollar la habilidad de trading, de ser trader rentable, tiene una ventaja muy grande. Y es que tú lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengas Wi-Fi. Pero recuerda, tienes que desarrollar la habilidad. O sea, una cosa es copiar y pegar alertas. Otra cosa es aprender. Tienes que tener más disciplina. ¿Listo? Y la tercera es, yo les digo lo siguiente. Si a ti te gusta la plataforma. Si ves que si estás ganando dinero con los traders. Si ves que los traders son muy profesionales. Y te gusta lo que estás haciendo. Tú puedes recomendar. La compañía te va a dar la opción, porque es netamente opcional, de que tú recomiendes y te va a pagar por eso. Entonces, esas son las tres formas de ganar dinero. Ustedes tienen que tener claro qué es IAM y cuáles son las tres formas de ganar dinero. Hay otras que dicen, hay otros líderes que dicen que son dos. Copia y pega de alertas y pues la parte de network marketing. Yo hablo de tres porque realmente desarrollar la habilidad es otra cosa. Si ustedes han visto, la Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana sacaron unos cursos de trading. Vale 5 millones 800 mil pesos. Ahorita no me puedo poner a mostrar el link, pero se los puedo hacer llegar con sus líderes. 5 millones 800 mil pesos, 120 horas y supuestamente sale como diplomado en trader profesional. Ustedes tienen 24 horas por 7 que pueden ingresar a la compañía. Ellos tienen solamente dos traders supuestamente súper famosos y no aparecen ni siquiera en TradingView. Aquí tenemos 12 traders en HFX. El que quiera aprender Forex, tenemos 10 traders en FRX. Y el que quiera aprender sobre Crypto Trading, tenemos alrededor de tres traders nomás que dan clases en español porque hay más en inglés de DCX. Entonces, ustedes tienen que ver, o sea, tienen que saber la capacidad que tiene allá. ¿Listo? Ya cuando ustedes saben, listo, ya sé por qué Ayan tiene otro nombre. Ya sé que efectivamente salen buenas empresas reguladas por Network Marketing. Ya sé cuáles son las tres formas que le voy a dar para ganar dinero a las personas. Ahora sí viene la construcción del plan. ¿Listo? Recuerda, copia y pega alertas. ¿Alguno de ustedes aquí ha copiado y pegado alertas? ¿Alguien de aquí ha copiado y si alguno de ustedes ha podido entrar a alguna clase de un trader o ha visto los horarios de los traders? Sí. Y bueno, estos no es para todos, pero a algunos ya les han pagado por recomendar, ya tienen un rango. Entonces, chicos, todas las tres formas es en serio, ¿sí? Aquí nadie, miren, les voy a decir algo. Hay unas empresas que promueven dinero para el futuro. No tengo nada en contra de esas empresas. Ustedes pueden estar donde ustedes quieran, pero hay una empresa en especial, no voy a decir el nombre, que supuestamente tú inviertes y tú trabajas y trabajas y haces el Network Marketing y toda la vaina y te van pagando con una criptomoneda, pero la criptomoneda todavía no existe. Entonces, dicen, ellos te dicen, piensa en el futuro, o sea, le vende muchísimo a las personas el futuro. Para el futuro tú vas a tener aproximadamente, yo no sé cuántos millones para que tú vivas y estés bien. Y bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, ustedes tienen dinero directo. ¿Ganaron en el broker? ¿Me los puedo gastar hoy si quiero? Bueno, dos días que se me van a llegar a la cuenta. ¿Ganaron en el Network Marketing? ¿Pueden gastarse su dinero? ¿Estamos ganando en dólares? Estamos ganando en dólares y gastamos en pesos colombianos. O a mí personalmente, a Carolina Chávez, me han llegado pesos colombianos. Entonces, eso es más lindo que cualquier otra cosa, chicos. Que yo pueda ganar en dólares y gastarme en pesos colombianos. Entonces, ahí es otra idea para poder hacer marketing a la compañía. ¿Listo? Entonces, una de las primeras formas que yo tengo para dar un plan. Les voy a mostrar. Les voy a activar el audio. A Alejandra Taxco. ¿Puedes hablar, Alejo? Digamos que Aleja me dijo que ella está interesada. ¿Sí? Alejandra Taxco. Bueno, lo voy a hacer con un nuevo. Alexis, ¿tú puedes activar el audio? Alexis Tejada. Yo lo voy a activar. Ah, listo ya. Que quieran comiendo dinero. Listo, chicos. Les voy a... ¿Cuál de los dos? Alexis, Alexis, porfis. Ah, ya. Alejandra. Bueno, listo. Alexis. Hola, Alexis. Hola. Listo. Póganme mucha atención. Voy a hacer una llamada con Alexis. Listo. Alexis me escribió a mí que está interesado, pero quiere que le brinde la información rápido. Les voy a enseñar cómo dar un plan en 10 minutos. ¿Listo? Alexis, tú me vas a... O sea, métete en la película y solamente me responde si sí o no. ¿Listo? Dale. Bueno. Y pues que te notes interesado. Hola, Alexis. ¿Cómo estás? Hablas con Carolina. Me acabaste de escribir a Facebook. Sí. Hola. Espera que tengo... Listo, ya. Es que tenía el volumen abajo. Listo. Hola, Alexis. ¿Cómo estás? Soy Carolina. Me acabaste de escribir a Facebook. Alexis, ¿dónde viste mi proyecto? O sea, que cuando tuviste la publicación, ¿qué fue lo que más te interesó? La forma de generar ingresos extra. Ah, súper. Listo. Entonces, ahí pues ya va el rapor, ¿no? Para los que no saben, rapor es como, a mí también me gustó tal cosa, tal otra. Y bueno, ahorita hablamos más de eso. Ahora, súper Alexis. Bueno, Alexis, ¿tú has visto algo más de información de mi compañía o a lo que yo me dedico? ¿O te gustaría saber completamente el tema? Pues me gustaría saber completamente el tema porque de hecho nunca la he visto. Ah, listo, Alexis. Bueno, mira, te voy a compartir algo rápidamente. Mi compañía, pues yo básicamente lo que estoy haciendo es que estoy asociado a una compañía internacional llamada Ayan Mastery Academy. Mi compañía directamente lo que hace es que le ayuda a las personas a que puedan empezar a invertir en mercados financieros. ¿Alguna vez tú has escuchado algo sobre trading o forex? Sí, he escuchado, pero pues no sé muy bien de qué trata. Ah, bueno, perfecto. Mira, trading, lo que nosotros hacemos es que nosotros hacemos directamente inversiones por medio del mercado de forex. Forex es una plataforma, no es una empresa. ¿Listo? Forex es donde se mueve la economía a nivel mundial. Entonces, lo que nosotros hacemos, en pocas palabras, es que nosotros empezamos a ser parte de este mercado financiero haciendo compra y venta de divisas. ¿De acuerdo? Entonces, el mundo del forex es demasiado amplio. Tú puedes hacer compra y venta de lo que es acciones de empresas, commodities, criptomonedas y divisas. La divisa es cada moneda de cada país. Como el euro, el peso colombiano, el dólar. Entonces, lo que nosotros hacemos, para que no te enredes, es que compramos divisas baratas y las vendemos caras para obtener ganancias. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, vamos bien. Súper. Entonces, lo que nosotros hacemos es eso. Cuando tú escuchas el término trading, es que las personas están invirtiendo. Están comprando y vendiendo y de ahí de hacer algunas operaciones, están ganando dinero. Entonces, lo que tú haces cuando te asocias directamente con IAMM, es que nosotros te vamos a enseñar desde cero cómo empezarlo a hacer. Y, pues, cuando te asocias a la compañía, te da tres formas de ganar dinero. La primera es que tú directamente vas a tener expertos que te van a ayudar a ti para que tú aprendas a invertir, pero lo más importante, para que vayas ganando dinero. La primera forma es que tú puedes copiar y pegar alertas. ¿A qué me refiero? Tú te conectas con ellos por medio de una videollamada y lo que vas a hacer es que tú empiezas a hacer exactamente lo que ellos te digan. La empresa tiene alrededor de 25 traders que te van a dar a ti alertas. Nosotros tenemos en el sistema que nosotros manejamos 12 que te enseñan, te dicen a ti en qué momento comprar, en qué momento vender para que tú obtengas ganancias. ¿Por qué te digo esto, Alexis? Porque tú que me estás diciendo que no tienes experiencia en Forex, pues tú no vas a estar solo. Tú vas a trabajar directamente conmigo. Nos vamos a asociar con la compañía y la compañía te da a ti estos traders que tienen más de 5 años de experiencia en el mercado para que tú te apalanques del conocimiento de ellos. O sea, tú te estás asociando con IAM y IAM son los traders. Entonces, cuando tú te asocias, vas a poder copiar y pegar alertas. Ellos te dicen, ellos analizan el mercado por ti y te dicen en qué momento comprar, vender y ganar dinero. ¿Tienes alguna duda hasta ahí? No, voy bien. Listo. Un paréntesis, chicos. Ustedes tienen que dar el negocio rápido, pero como si se lo estuvieran dando a un niño de 5 años. Ustedes creen que las personas les entienden. Por eso muchas veces les pregunto, ¿a alguien le ha pasado que la gente salió de una presentación de negocios y les dice, me encantó, me fascinó, pero no entendí? ¿Alguien le ha pasado? Me encantó, pero tengo muchas dudas. Porque tú estás, cuando tú das el plan directo, y pues es mi forma de dar el plan, por eso Felipe me pidió el favor a mí de que dieras entrenamiento. Ustedes tienen que hacer que la persona la capte. Por eso yo llego y le explico desde cero. ¿Sabes qué es Forex? ¿Sabes qué es Trading? Y le vuelvo y le reexplico. Tú copias y pegas alertas. ¿Qué le estás diciendo inconscientemente a la persona? Va a ser sencillo. Yo no tengo, porque las personas a veces tienen miedo y sienten que, pues que fue pucha, tienen que haber estudiado finanzas, no, que ese mercado tan difícil, que yo he tenido un amigo y una prima de un tío que entró a hacer trading y perdió todo el dinero hasta el carro porque eso es difícil. Pues chicos, ustedes ya le están matando esa objeción en la cabeza a la persona. O sea, hasta el momento Alexis no tiene dudas. Cuando ustedes dan un buen plan, la persona entiende el proyecto. ¿Quieren ensayar el plan? Búsquese en un niño de cinco años y el niño les tiene que entender. Búsquese en una abuelita y la abuelita les tienen que entender. No importa. Hay personas que tienen, y eso ya es otro tema, diferentes personalidades. Hay otros que dicen, bueno, explícame más rápido porque quiero saber que son los que ya son como con más energía y ya quieren invertir y son los que son a la de Dios. Pero la mayoría les gusta tener la información clara. Yo quiero tener claro si ese pantalón a mí me gusta para comprarlo. Yo quiero tener claro si es mejor qué computador para yo comprarlo porque es mi dinero. La mayoría quieren tener la información clara. Entonces, continuemos. Listo, Alexis. Tú vas a copiar y pegar alertas. ¿Tienes alguna duda hasta ahí? Hasta el momento no. Listo. Ahora, la segunda opción que te da la compañía es que tú directamente, si a ti te gusta el trading, te empieza a apasionar, quieres desarrollar la habilidad, ves que hay traders que ganan, no sé, más de 500 dólares de uno a cinco minutos. Y tú quieres desarrollar una habilidad de ganar dinero desde cualquier parte del mundo. El trading es una buena opción. Entonces, la compañía te da la opción a ti de que tú puedas estudiar con todos los traders que nosotros tenemos. Es decir, que los traders que te dan a ti alertas son traders que te van a dar a ti clases. O sea, los mismos que te dan alertas te van a dar a ti clases explicándote todo para que tú llegues a ser un trader rentable. Obviamente, esta parte sí requiere un poco más de disciplina y pues de que tú estés interesado en aprender porque créeme que tenemos unos muy buenos instructores y otra, una plataforma aparte para que tú aprendas desde cero, desde básico, intermedio y avanzado para que llegues a ser un trader rentable. Entonces, esa es como la segunda opción de ganar dinero. La tercera opción, esta sí es netamente opcional y es que si a ti te gusta la empresa, te gusta ya, te gusta directamente el trading y te gusta todo un sistema que te voy a compartir que nosotros tenemos, tú puedes referir a alguien. Entonces, la compañía te da a ti la opción de que tú puedas ganar dinero refiriendo personas, pero entonces es opcional. Repito, paréntesis aquí chicos, yo digo la palabra opcional porque las personas tienen miedo. Ustedes tienen que entender y pues ser conscientes que hay muchas empresas fraudulentas. O sea, realmente hay empresas y se los digo porque ya me paso a volver y les repito que les prometen servicios, les prometen el cielo, la tierra, la vida, el corazón y entran y es solamente pirámide, no tienen nada. Uno, dos, hay muchas cosas que se llaman flor de la abundancia y un poco no de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas le cogen mucho miedo a estos temas, ¿sí? Entonces, por eso tú primero le estás hablando mucho del servicio, de qué es la compañía y luego le estás diciendo y la tercera forma es que tú puedes hacerlo opcional. Y ahí volvemos otra vez. Alexis, ¿alguna vez te has escuchado sobre el marketing de referidos? Sí, sí he escuchado. Listo, mira, te lo voy a explicar para que no lo vayas a asociar de pronto con algo diferente. Anteriormente las compañías grandes como Coca-Cola, Pepsi, compañías famosas, gastaban, invertían muchísimo dinero en poder enseñarle a las personas, perdón, en poder pagarle a empresas publicitarias que hacían publicidad y mercadeo para que salgan en vayas publicitarias, en directorios, en lo que era la televisión, en anuncios, en el periódico. Eso vale muchísimo dinero. Entonces, anteriormente las personas y las empresas gastaban dinero en ese tipo de publicidad. Ahora entendieron que el nuevo marketing y el que tiene más fuerza es que los mismos clientes refieran la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Las compañías internacionales lo que hacen es gastar muchísimo dinero o invertir muchísimo dinero que pagaban antes en publicidad a tener un mejor servicio y un mejor producto para que los mismos clientes la quieran referir. Entonces, haz de cuenta que tú montas un restaurante, montas una veterinaria, tienes el mejor servicio del mundo o tú mismo vas a una barbería y te atienden súper bien, te arreglan, te cortan el cabello, te dan aromática, cerveza, tinto, spa, de todo. ¿Tú, Alex, recomendarías la barbería? O sea, ¿llegas feliz a tu casa y le dirías a tu hermano que vaya? Sí, claro. Porque te sientes bien con la barbería, ¿cierto? Entonces, es exactamente lo mismo. Mi empresa, siempre en primera persona, mi equipo, mi empresa, mis líderes, tú vas a trabajar conmigo. Siempre chicos tienen que hablar en primera persona. Yo, yo siempre les digo, yo tengo un equipo de más de 500 personas con mucha seguridad. No estoy diciendo mentiras porque yo hago parte de un equipo y no son 500 personas. La fraternidad somos alrededor de 2.500 personas. El equipo de Daniel Góngora somos alrededor de unas 800 personas. Ya somos en Lighthouse. Y en la empresa somos 200.000. Yo puedo decir, yo tengo un equipo de 200.000 personas porque yo hago parte del equipo de la empresa. O sea, siempre tienen que sentir la seguridad porque la seguridad compra. Pero si tú estás dando el plan, y no, y yo tengo líderes, y la empresa, y mis líderes. Sí, hay que edificar los líderes para que los líderes cierren. Pero ustedes, cuando ya estén dando el plan ustedes, edifíquense en ustedes. Tú vas a trabajar conmigo. Yo te voy a ayudar. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Para que la persona se sienta más segura. ¿Listo? Entonces, Alexis, ese es el tipo de marketing. Mi compañía lo que hace es invertir de buen dinero y tener muy buenos traders, muy buenas plataformas para que si a ti te gustan y efectivamente estás ganando dinero y estás probando todo, pues puedas referir a alguien. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué te gusta más, el trading o el marketing? El trading. Listo. Perfecto. Bueno, te comparto algo más. Aparte de que tú vas a trabajar directamente con Aya, vas a ser parte de mi equipo de trabajo. ¿Listo? En mi equipo de trabajo tenemos traders extras. Entonces, como a ti te gusta el trading, vamos a tener traders extras para que tú puedas tener, aparte de los 12 traders que vas a tener, vas a tener extras y clases extras para en dado caso que no entiendas algo. En mi organización, en mi equipo, hay un trader llamado Felipe Rodríguez que está dispuesto a ayudar a las personas, a guiarlas mucho mejor para los que quieren aprender trading. Entonces, por esa parte estamos súper bien. ¿Cierto, Alexis? Sí, vamos bien. Súper. Entonces, bueno, Alexis, como yo te decía, hay que realizar una inversión. Para poder hacer parte de nuestra compañía, la inversión tiene un costo de dos paquetes. Entonces, tú puedes ingresar con 325 mil o con 234 mil dólares, perdón, 325 dólares o 234 dólares para poder iniciar. Entonces, tú lo que estás haciendo es pagar directamente la asociación. ¿Listo? Entonces, te pregunto, como a ti te gusta mucho el trading, te debe gustar mucho el tema de inversiones y dinero, ¿cierto? Sí. Listo. Te voy a decir algo. Aparte de todo lo que vas a tener en la compañía, vas a tener algo muy importante en las inversiones y es la parte de mentalidad. Como tú viste, el proyecto todo se trata de dinero. Trading es dinero. Sí. Network Marketing es dinero y si llegas a hacer trade de rentable, vas a ganar mucho más dinero. Te comparto algo y es algo ya para terminar. El dinero, tú tienes que tener una información muy indispensable para poder aumentarlo. Y es parte de crecimiento financiero, crecimiento personal y mentalidad. Tú vas a tener eso conmigo. Cuando tú te asocias directamente a mi equipo de trabajo, nosotros tenemos un sistema diario para ayudarte a forjar tu mentalidad y para que tú escuches personas que realmente tienen resultados. Tú vas a trabajar conmigo, pero yo tengo un equipo de trabajo de personas que ganan más de 5 mil, 10 mil, 25 mil, 50 mil dólares que te van a dar a ti capacitaciones para que te vaya muchísimo mejor y tengas muy buenos resultados. ¿Qué tal te parece? Pues súper, súper, súper tener ese apoyo. Ah, bueno, súper. Ya, chicos, ese es mi plan. Ahí ya viene la parte del cierre que a las 3 de la tarde hay entrenamiento con Mercedes Miranda. Súper recomendado. Conecte, pero ya viene la parte de, bueno, con cuál vas a entrar y objeciones, etc, 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 etc. Pero les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que con este plan no fui clara? O sea, vuelvo y repito. Es 10 minutos que tú le dices qué es Forex, qué es divisas, qué es. Ya obviamente en el momento de cierre yo le digo a la persona, mira, yo ingresé hace dos años, yo era mamá, me tocó así, así, así. Pues ya viene la parte de mentalidad, ¿sí? Pero chicos, al grano, no le den vuelta a la gente. La gente quiere la información. Ustedes no tienen que estarle, pero está segurito que sí. Pero en serio, pero no. Oye, mira, esto es así, así. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, listo, no te tienes que devolver. Y esto viene así, así, así. ¿Tienes alguna duda hasta ahí? Mira, les aseguro que ya está listo para el cierre. La persona queda lista para el cierre. Pero si tú te pones a darle vueltas y vueltas y vueltas y mírate este otro video y mírate este otro video. No, chicos, eso es lo que quiere saber la persona. Listo, ¿qué voy a ganar? ¿Qué tiene la empresa? ¿Qué tienes tú? Chicos, otra cosa importante, ¿sí? Cuando nosotros nos molestamos que escuchen el wake up y mentes maestras, no es por rellenarles ahí algo. Es porque ustedes tienen que estar seguros de ustedes mismos. IAM tiene 200 mil clientes. Amway y Herbalife, por ejemplo, que son las empresas de network marketing más antiguas a nivel mundial. Tienen yo no sé cuánta cantidad de gente. Hay más empresas de servicios que dicen que son muy buenas, pero les pregunto. Por ejemplo, a mí me gusta Alexis, ¿cierto? Y Alexis tiene novia. Hagan de cuenta. Voy a ser muy puntual con este ejemplo. A mí me gusta Alexis. Yo me enamoré de Alexis. Alexis tiene novia. O sea, ustedes, o hagan de cuenta que es un hombre, pues que ustedes, las mujeres, es el caso de un hombre. Yo voy y le digo a Alexis, ¿y usted qué hace con ella si yo tengo esto y ella no lo tiene? Y yo tengo esto y ella no lo tiene. Y yo tengo esto y ella no lo tiene. ¿Ustedes se meterían con una persona así? Les pregunto. Y ya les voy a decir por qué este ejemplo. Ustedes se meterían con alguien que les diga, pero yo lo he visto a él haciendo yo no sé qué. Pero yo lo he visto haciendo esto, esto y hablando mal de alguien más. Chicos, muchas empresas, muchísimas, perdedoras, porque ni siquiera aparecen en Business for Home. Yo no sé, a veces sacan unos documentos que son bien falsos, porque yo soy, vean, yo soy la persona más verde del mundo. O sea, si ustedes creen que, muchos de mi equipo me preguntan cosas y yo me las sé. ¿Por qué? Porque yo soy de las que investigo y busco y a mí me gusta sentirme segura de lo que yo hago. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes, que cuando a ustedes les llegan una persona diciéndoles, pero es que mi empresa yo no sé qué. Pero es que, pero es que, pero es que, pero es que. Chicos, ustedes tienen que, lo digo por una cosa, porque para los nuevos, cuando empezamos a hacer network marketing, nos empiezan a recaer personas de otras redes, de otras empresas y hablando mal de allá, ¿sí? Y lo digo también porque ustedes tienen que demostrarle a las personas, miren, yo, por ejemplo, yo no soy de dar descuentos. Y firmo. Yo no sé, y hay empresas por allá que venden un paquete que dicen que Forex y que aprenden a invertir y que yo no sé qué, a 50 dólares, 100 dólares. Yo no doy descuento. ¿Por qué? Porque yo le transmito a la persona la seguridad. Yo le digo, mira, yo sé, y al final cuando yo hago el cierre, yo le digo, mira, tú vas a, tú y yo dejamos de hablar. Y te aseguro que vas a encontrar muchísimas personas hablando de la compañía o de pronto de trading o network marketing. Yo te voy a decir sincera, tú te asocias conmigo, tú vas a tener esto, esto, esto. Yo les hablo de Bob Proctor, les hablo de los traders, les hablo de mí, les digo mi tiempo, mi disposición para que tú trabajes conmigo. Les digo, vas a tener directamente esto, un sistema de apoyo. Vas a tener todo, o sea, todo un sistema paso a paso para que tú sepas todo. ¿Qué hago yo? Perdón, un momento, que es que se activaron unos audios. Yo, chicos, les estoy diciendo directamente lo que encuentran conmigo, ¿sí? Les estoy diciendo lo que yo estoy dispuesta a darles. Pero vuelvo y repito, si ustedes no están seguros de ustedes mismos, va a ser muy difícil. Porque afuera, vuelvo y digo, hay 200 mil personas promoviendo allá. ¿Qué tienes tú que no tenga la otra persona? Yo me he firmado personas, a mí me han llegado personas y me dicen, no me dicen nada, yo les doy al plan tal cosa, hablamos esto, lo otro. Yo solamente me demoro 13, 10 minutos en una llamada y chao, te vi, te firmas o no te firmas y la persona paga conmigo. Cuando ingresan me dicen, mira que a mí me había dado el plan de diamante yo no sé qué en tal empresa, a mí me había dado el plan tal persona que era platino 2 mil, 5 mil, 10 mil y no me había sentido segura o seguro. Ah, ok, y no les digo nada, pero ¿es por qué? Porque yo les hablé de mí, ¿sí? Primero, ustedes tienen que transmitir seguridad de la empresa, que es una cosa. Segundo, tienen que transmitir seguridad del servicio o el producto. Yo no voy a ir a hacer la network marketing a un batido si sé si funciona o no funciona. Es exactamente lo mismo, tú no vas, tú tienes que estar seguro del servicio, prueba el servicio, o sea, ya tienes que estar ganando dinero con el servicio. Los traders, los güey, capientes maestras, que ya el IAM tuvo que haberte cambiado así sea un 1% tu vida para que tú transmitas esa seguridad. Entonces, yo a veces cuando yo hablo y entreno a mi equipo, yo les digo, chicos, yo no me he ganado, llevo dos años y no me he ganado 5 mil, 10 mil, 25 mil dólares. Hay gente, por ejemplo, Paula Landino ingresó hace un año y ya es Sherman 50. Yo no me he ganado todo eso, pero les aseguro que me siento más feliz. ¿Por qué? ¿Y por qué sigo acá y por qué sigo adelante? Porque yo no tenía seguridad de mí, porque yo ni sabía que la actitud era importante, no sabía ni cómo manejar dinero, o sea, no sabía absolutamente nada y esta empresa me lo enseñó, mi movimiento lo enseñó, el equipo me lo enseñó. Entonces, es más por ese lado que yo me siento mucho más segura, ¿sí? Ahora, no sé, a ti, hay personas que de repente llegan y se ganan 900 dólares en una semana, hay personas que de repente se ganan mil dólares semanales. O sea, hay alguna experiencia, o sea, sea por productor, por los traders, por las clases, por los mentores, por algún lado te deben de estar cambiando la vida. Entonces, eso es lo que tú tienes que estar seguro y te aseguro que si tú, ah, bueno, les decía, primero, empresa, segundo, trading, el servicio, estar seguro del servicio, y tercero, estar seguro de ti. Si tú no sientes seguridad de que tú vas a ayudar a esa persona, no hay nada que hacer, ¿listo? Yo siempre estoy con la seguridad de que si esa persona ingresa conmigo, yo en algo le voy a cambiar la vida, al menos vamos a ser amiguis. Si no le gustó, por ejemplo, yo tuve un policía el mes pasado que estaba súper interesado en el tema, no le gustó ni el trading ni el marketing, no le gustó nada, pero quedamos siendo amigos. Y él me llama y me dice, Caro, me siento triste, mira que mi mamá no me llama, mira que esto, yo a veces me siento solo. Bueno, en algo le cambié la vida, anoche me mandó una foto del plato de comida que él se preparó, ¿por qué? Porque yo estoy segura de que algo le voy a brindar a esa persona que se va a firmar conmigo. Entonces, chicos, eso es lo que ustedes tienen que tener seguro, hay cuatro creencias y eso ya es otro tema, un tema que se llama cuatro creencias en el negocio para firmar, y la primera es lo mismo, la empresa, el servicio, tú y en el prospecto. Porque hay veces que, ah, listo, que lo va a dar Felipe Rodríguez. Ese, cuando tú dices que creencias en el prospecto es porque hay veces a uno le mandan, hay veces, por ejemplo, yo tuve un chico que era anime de Perú, nunca le conocí la cara, nunca duramos seis meses trabajando y nunca pude hacer el angle marketing porque él quería subir las fotos así con la cara tapada como ellos lo hacen. Pues obviamente nadie se va a firmar con alguien así, ¿sí? Pero entonces, siempre tuve fe en él, tú siempre tienes que creer en tu prospecto, que vive por allá en un pueblo polvoriento y yo no sé qué, yo no sé qué. Pues chicos, desaseguro que si ustedes están seguros, esa persona se va a firmar. Si tú le brindaste la oportunidad de que contigo va a tener un cambio. Entonces, no descarten nunca a nadie. Que llamaron a alguien y resultó hablando uñero, hablaba feo o no sé. Chicos, a veces las personas que más tienen dificultades económicas son las que tienen más hambre, más hambre de éxito. Yo he conocido, yo he tenido profesores, pilotos, enfermeras y no, no tienen hambre. Y está un tipo como Jorge Munibe, que lo admiro tanto, que trabajaba de constructor, y lo digo porque a él no le da pena decirlo. Él iba a dar planes a la oficina, acá en Ibagué lleno de cemento y con las manos llenas de pintura porque no alcanzaba a cambiarse. Era literal un albañil, ¿sí? Literal, una persona que uno dice, ¿será que sí me paga? ¿Será que sí sale adelante este proyecto y está a punto de tocar el Platino 2000? Y feliz, y ayuda a su familia. Hay un chico como Cristian Areisa, que habla chistoso. ¿Qué pasa cuando él llegó? Él era rapero. Él utilizaba, él es flaquito, flaquito y mide como 1,60 de alto, y es flaquito, flaquito y usaba camisetas XL y pantalones, yo creo que talla, no sé, 40. Y le gustaba estar así. Y empezó a cambiar acá. Y ahora, y Harley, que fue el que lo firmó, tuvo fe en él y lo cambió. Y ahora es Platino 2000, a punto de ser Platino 5000. Entonces, tienes que confiar en la persona que le estás dando el plan, en ti, en el servicio y en la compañía. ¿Listo, chicos? Ya si ustedes quieren aprender a dar el plan con diapositiva, conéctese a varias presentaciones. Yo aprendí a hacer muy buenas presentaciones de todo tipo. Yo sé dar hasta una presentación de un minuto, pero pues ya nos extendemos en explicarla. Pero Felipe sabe, sé dar presentaciones en un minuto, en 10 minutos, que les explica a ustedes, que es la más sencilla, y en las diapositivas. Si ustedes quieren aprender cómo hacerlo con la diapositiva, yo lo aprendí conectándome mínimo a 10 presentaciones. Así que si ustedes están apenas iniciando, conectaron a sus prospectos a las presentaciones, ustedes también ahí. Pero ya no como prospectos, sino tomando apuntes. Ah, él dice tal cosa en esta diapositiva. Ah, él dice tal cosa en esta diapositiva. Ah, listo, apuntes, apuntes. ¿Para qué? Para que ustedes ensayen luego a dar una presentación y ya se la saben, ¿sí? Pero realmente no hay presentación, vuelvo y repito, ahí anoten esto. No hay presentación correcta para una persona incorrecta. Para una persona que estaba por chismosear, no sirve. Para una persona que desde el principio tenía mala actitud. Por ejemplo, yo cuando llamo, yo estoy afanada en conseguir gente. O sea, rápido, 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 porque no tengo que perder el tiempo tanto, porque hay gente de mi equipo que me está esperando para que la ayude en algo. Entonces, yo rápidamente tienes, ¿tú crees que puedes invertir? Sí, listo, dame tu teléfono y ya te llamo. Y llamo y te presento y cierro de una vez. Pero entonces, sí, la persona, y eso es otra cosa, tú estás prospectando por Facebook e Instagram y la persona te dice, ah, pues vamos a ver. Bien, yo ya he escuchado esa retadilla 10 veces. Pero vamos a ver, sí, sí. Chicos, no le voten corriente. Ah, listo, mira, te conecta a esta presentación, pues porque uno nunca sabe que tal que sí se firme. Pero, listo, conecta a esta presentación y ya, suelta. Van por alguien que tenga buena actitud. Buena actitud. Yo cuando tengo en mi equipo de trabajo gente con mala actitud, como que la corro un poquito, la dejo conectada al sistema. Si a mí me necesitan para algo, ahí estoy, pero estoy trabajando de lleno con los de buena actitud, con los que se ríen, con los que disfrutan. Me mandan pantallazos de gente que los trata mal y disfrutan el proyecto. Lo mismo es con un prospecto. Yo hago una llama y les digo, hola Alexis, ¿cómo estás? Bueno, Alexis, ¿alguna vez has escuchado sobre trading? Pues sí, varias veces, pero no sé, yo como que no le creo mucho a eso. Esto es como que estafa. Yo les digo, mira, realmente tienes que tener una mente un poco más abierta. Te iba a dar el plan, pero pues veo que no tienes la disposición. Si quieres, te puedo invitar a una presentación de negocios esta noche y vas a escuchar toda la información al detalle. Y dale, cuídate mucho que estés bien. Sigue así con esa actitud. Cuando le digo eso, pero internamente le digo, siga así, mi amor, porque esos son los que más pobres son, se los aseguro. El vecino más amargado, el de más mala actitud, el que le saca pero a todo, el que pelea por todo, es el que no tiene plata. Ustedes no voten corriente en eso. Alguien que te dice, sí, me interesa, y la actitud se nota diferente, pero mira, es que yo he escuchado que como que estafa, ni a mí me da miedo, ya es diferente. Pero alguien que les hable feo, no. Ustedes quieren trabajar con alguien que siempre que les pregunten algo les hable feo. No, 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 no. Eso es, chicos, esos son los tips. Eso es lo que tienen que hacer. Tres de la tarde descansen, prospecten, y tres de la tarde va a haber un entrenamiento de cierres. De una vez, conéctese, va a ser Mercedes Miranda. Ella cierra todos los de su organización, todos los de ella. Hace aproximadamente unos cierres, unos 20 cierres semanales. Entonces, conéctese para que ya siga la continuación de la presentación y tengan la información más clara. ¿Listos? Chicos, ánimo, energía, y algo que yo les digo a mi equipo. Yo soy vendedora de marcadores, y eso sirve para los que hacen negocios de verdad. Mi vida depende de vender este marcador. Mi vida depende de vender libros. Mi vida depende de vender almanaques. Lo que sea que yo tenga que hacer en mi vida. Si yo tengo que vender 15 almanaques para poderme ganar, por ejemplo, lo del diario, ¿cuántos almanaques tengo que presentar? Les pregunto. ¿A cuántas personas tengo que mostrarles este almanaque para vender 15? Ya para terminar. Si yo vivo de vender libros y yo tengo que vender por lo menos 3 en el día para llevarme lo del diario y lo del sustento a mi casa, ¿cuántos libros tengo que mostrar, chicos? ¿Cuántos computadores tengo que mostrar para que me vaya bien y si tengo que vender 20 al mes, cuántos tengo que mostrar? Si para yo sacarlo de mi diario tengo que vender 20 almanaques, yo presento los que me toque hasta que venda 20 almanaques. Tengo que vender 3 libros, las presentaciones que sean necesarias para vender 3 libros. Hasta que no venda 3 libros, yo no dejo de presentar el negocio. Hasta que no llegue a Platino de 600, yo no dejo de presentar el negocio. Descanso un día y al otro día hasta que no llegue a Platino 1000, no dejo de presentar el negocio. Hasta que no llegue a Sherman, no dejo de presentar el negocio. Y ustedes le dan 3 planes a una persona y ya salieron llorando porque les dijo que no. Chicos, eso es una mentalidad de empresarios, ¿listo? Feliz tarde, cuídense mucho, Dios los bendiga y vamos para adelante.